En gira de trabajo del gobernador del estado de Guanajuato, Diego Cienoel Rodríguez Vallejo y del alcalde de San Miguel de Allende, Luis Alberto Villarreal realizaron un recorrido de inauguración de obras por el municipio de San Miguel de Allende en el que destaca el nuevo centro de comunicación de cómputo, control y comando C4 con el objetivo de garantizar la salvaguarda de los sanmiguelenses Además, los primeros mandatarios del estado y el municipio asistieron a la ceremonia inaugural en compañía del secretario de gobierno del estado de Guanajuato, Luis Ernesto Ayala Torres y el secretario de seguridad pública, Álvaro Cabeza de Vaca Todos participan en el arranque de operaciones del C4 en la ciudad patrimonio Lo anterior forma parte del primer eje de gobierno del presidente municipal, Luis Alberto Villarreal titulado Seguridad para San Miguel y su gente Durante su intervención, Villarreal García destacó que la actuación de las instancias vigilantes de seguridad debe caracterizarse por su dedicación, disciplina, secrecía e imparcialidad así como con respeto de responsabilidad, honradez y eficacia por lo que hubo un aumento a los salarios en los 422 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de este municipio y que los coloca en los segundos mejor pagados del estado El nuevo C4 alberga sistemas de videovigilancia con el software más avanzado y especializado pues cuenta con 6 operadores telefónicos y por primera ocasión un operador bilingüe 15 personas que monitorean las 194 cámaras de videovigilancia activas en el municipio 4 coordinadores que despachan las unidades de atención de emergencias un total de 75 elementos cuenta además con una sala de crisis donde ante cualquier contingencia que se presente en la ciudad el gabinete de seguridad sione y tome medidas de acción La construcción inició en noviembre de 2016 con una inversión tripartita de 23.482.688 pesos en infraestructura y 8.400.000 en equipamiento 856.000 pesos para mobiliario y 203.000 para cómputo y activos especiales una inversión global de 32.941.688 pesos Durante su intervención, el gobernador Diego Sino anunció que aunadas a las 110 cámaras que instala la Administración Municipal El Estado integrará 136 cámaras más, además de las 102 existentes para mejorar y aumentar la vigilancia en San Miguel de Allende No vamos a dar un paso atrás en Guanajuato No merecemos la etiqueta de ser un lugar inseguro Vamos a competir con inteligencia, recursos, equipamiento y mayores incentivos a nuestros cuerpos policíacos señaló el mandatario estatal La Dirección de Obras Públicas fueron los encargados de ejecutar la edificación de C4 desde las instalaciones de cajas de válvulas, excavaciones para la colocación de tuberías, posos de vista, salidas de ductería eléctrica acabados de pisos y azulejos, placas de mármol y accesorios cancelería, acabado de muros y tabla roca y plafones construcción de casetas de vigilancia, un cuarto de hidroneumático cuarto de cisterna, cuarto de planta de emergencia cimentación, terracería, iluminación, rehabilitación de jardineras y limpieza Para el Sistema de Noticias de TV Independencia con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Ana Barrón